En contraste informativos. Esta semana en el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC, Riviera Maya resguarda los misterios de la prehistoria. Los robots protagonizan el Congreso Mundial de Móviles en España. En México, artistas de cómics demuestran su talento a nivel internacional. Lanzan campaña al rescate de lobos marinos. Exposición Van Gogh Alive, una experiencia multisensorial. Esta semana en el NSC.